Si no vuelve Y tú la mujer que me robó el corazón Y aunque tú no estás Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelve, se me va la vida Si no vuelve, se me van los días Si no vuelve, se me va la noche Si no vuelve, si tú no vuelves Si no vuelves Olvidarme de ti Tienen que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Olvidarme de ti, tienen que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba ¡Esa! Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un instante que no piense en ti Amor Y lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Que me robó el corazón Y aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelve Tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba ¡Ven, cañas! -en, cañas Gracias por ver el video.